Mi nombre es Jorge Vallejo, propietario del balneario Charcolandia Reserva Natural El Hojai Las Macareñas. Es un lugar que se encuentra aquí tan solo a 10 kilómetros del municipio de San José del Guadiare, vereda El Retiro Finca La Fortuna. Estamos en uno de los atractivos que son los túneles. Dentro del recorrido encontramos, observamos túneles, cavernas, fauna, flora. También encontramos una ciudad perdida de atoramiento rojoso con figuras rojosas, donde podemos observar con mucho cariño, con mucha tranquilidad la naturaleza. El recorrido se hace en la montaña. También podemos disfrutar de estas bellezas, fuentes hídricas, estas aguas que nacen dentro de un filtro natural que podemos consumir sin ningún tratamiento y es apta para nosotros los humanos. Este es un filtro natural en el mundo. Hay un filtro natural que es la Serranía de la Lindoza. Esta agua cristalina, podemos disfrutar del baño recreativo con estas aguas cristalinas y las piscinas naturales que estamos conservando y preservando en esta región. Los invito a que visiten estos atractivos. La gente del mundo, nacional e internacional, con mucho cariño nosotros los esperamos. Así que compañeros, no queda sino que venir a disfrutar de la naturaleza, de estos atractivos naturales. Todo lo que hay dentro de este balneario, reserva natural en lo que hay, es natural. Ustedes vienen a conectarse con lo natural. Muchas gracias, quedan invitados para que vengan a disfrutar de esta naturaleza, de estos atractivos de Charcolandia. Charcolandia.